Hola que tal, muy buenos días, un placer saludarte, mi nombre es Robinson Plaza y me complace darte la bienvenida a nuestra serie La Armadura de Dios. Hoy, en nuestro quinto día, hablaremos sobre por qué no tenemos ganas de orar. Cuando nos bautizamos, sentimos ese amor por Cristo, ese amor tan grande, que queremos orar, queremos estudiar la palabra de Dios. Cada día nos levantamos con ánimo de buscar la presencia de nuestro Dios. Queremos orar constantemente, eso lo conocemos como el primer amor. Pero después que nos bautizamos pasa que hay momentos donde no queremos orar, donde no tenemos ganas de orar. ¿Qué sucede con nosotros cuando sabemos que necesitamos orar, pero no tenemos ganas? O simplemente lo hacemos por cumplir con la rutina, por levantarnos y la costumbre de orar, acostarnos y orar antes de hacerlo, porque ya es costumbre. Pero esa costumbre no llena el vacío que sentimos, no le da sentido a nuestras vidas. ¿Qué hacer? ¿Cómo descubrir por qué no tienes ganas de orar? Necesitamos comprender cuál es la razón por la cual no tenemos ganas de orar. Si no logramos comprender esto, nunca vamos a entender el sentido y entonces podremos caer en el error de creer que no estamos convertidos. O incluso podemos acostumbrarnos a vivir una vida mediocre donde nos limitamos simplemente a ir un sábado a la iglesia o a cualquier actividad. Pero no te preocupes, no es que no te hayas convertido, es que en nosotros, los seres humanos, hay una naturaleza pecaminosa que sigue allí, que sigue allí molestándonos. Y esta es la que causa que no tengamos ganas de orar. Esta naturaleza va en contra de todo lo que Dios quiere y ella hace que nosotros no tengamos ganas de orar. Es por eso que ahora al saber que tenemos una naturaleza pecaminosa que busca que no oremos a Dios, que no nos encontremos con Dios, necesitamos realizar estas tres actividades. Número uno, conversar a solas con Dios en un lugar tranquilo durante 20 minutos. Número dos, habla con Jesús sobre los motivos que te inducen a no orar. Cuéntale cada una de las razones por las cuales no estás orando. Número tres, elige la posición que quieras, de rodilla, de pie, sentado, en voz audible y con los ojos abiertos. Recuerda, si hay alguien a tu lado, hazlo mentalmente, pero recuerda no pedir ni agradecer nada. Es importante que a pesar de que tengamos una naturaleza pecaminosa, busquemos conectarnos cada día con Dios. Permíteme orar por ti. Querido Padre Celestial, en este momento oramos por aquella persona que estaba escuchando este podcast. Te pido, Señor, para bendecir y dirigir su vida. Que en este momento, al darse cuenta que hay una naturaleza pecaminosa en su vida, que le puedas ayudar a reconocerlo y a cada día poder buscarte a ti para desarmar esta naturaleza pecaminosa. Padre, pedimos que bendigas nuestro día. En Cristo Jesús. Amén. Que Dios te bendiga. Nos vemos el día de mañana donde descubriremos juntos un poco más sobre esta naturaleza que no le gusta ahora. Recuerda suscribirte a este canal para que no te pierdas ni un día de estos podcast. Si te has perdido algún día anterior, te dejaré la lista de reproducción en la descripción de este video para que puedas verla y así de acompañarnos y ponerte al día. Que Dios te pueda seguir bendiciendo. Gracias. 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 Gracias.